El imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Háganme seguido más viviendo más Este que no hagas siempre Despacito Despacito Y me pregunto a que ya está Y ya, ya, ya Tú no estás conmigo Eres parece Y me de más un ángel Si estás tentando No, ya, 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 ya Quiero movernar el pelo Sube, sube Quiero recalurar tu pelo Quiero ser tu ritmo Y de más allá se creo Acabar tus lugares favoritos De más allá se va a кожar Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy atrapándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa verdad está buscando de mi bomba Mi prueba de mi boca para que todo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando el amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después asfaje